¿Qué tal como están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total Invitamos a todos los fans del fútbol a unirse al juego de navegador gratuito FútbolTeamGame.com, solo ingresa al link en la descripción Arrancamos hablando de el Deportivo Cuenca El día de hoy se hizo oficial la llegada de Jerónimo Costa Lo habíamos anticipado hace un par de días, lo hicieron ya oficial Además, el conjunto Morlaco anunció que con esta incorporación Se cierran los fichajes de la temporada 2020 Deportivo Cuenca sigue comprometido con el descenso Han tratado de reforzar la plantilla jugadores interesantes Ya lo había mencionado, si se potencia Esterilla, Wilmer Meneses, Bedoya Luis Arce que llegó de Liga Deportiva Universitaria El Cuenca no debería tener mayores dificultades para salir de la zona del descenso Llegó Jerónimo Costa, último fichaje del 2020 Vámonos ahora a repasar lo más importante en el marco de la Bundesliga Fecha número 6, el Borussia Dortmund en condición de visitante Consiguió una buena victoria de 2 goles a 0 ante el Arminia Doblete del zaguero centro Mats Hummels En otro partido, el Bayern Múnich también como visitante Ganó 2 goles a 1 ante el Colonia Para Colonia anotó Drexler Mientras que para el Bayern, Thomas Müller desde el punto penal Y Sergi Gnabry En otro partido, el Red Bull Leipzig cayó como visitante 1 a 0 Ante el Borussia Monge Gladbach Para el Borussia anotó Hans Wolff al minuto 60 En la Bundesliga es líder el Bayern con 15 puntos Seguido de cerca por el Dortmund Mismo puntaje tan solo marca la diferencia Los goles a favor Y tercero, el Red Bull Leipzig con 13 puntos Vamos con la primera parte de ecuatorianos en el exterior Empezaremos en la Liga Mexicana El día de ayer el Atlas cayó 1 a 0 ante el Puebla En Atlas, Romario Ibarra fue titular Estuvo presente los 90 minutos Resultado absolutamente negativo El Atlas se queda sin ninguna chance de meterse a los repechajes Vámonos ahora al viejo continente, Rusia Donde el Ahmad sorprendió y derrotó 2 a 0 al Krasnodar Cristian Ramírez fue titular y estuvo presente hasta el minuto 79 Vale la pena destacar que el marcador izquierdo ecuatoriano Este partido lo jugó como marcador derecho Lo vienen moviendo mucho en diferentes posiciones a Cristian Ramírez Por otro lado el Xochitl consigue una buena victoria de 2 goles a 1 ante el Lokomotiv de Moscú Cristian Novoa permanece en recuperación Vámonos a la Liga Española Donde el Osasuna cayó 3 a 1 ante el Atlético de Madrid Quique Saverio volvió a ser convocado este partido Estuvo en el banquillo de suplentes Pero por ahora el ecuatoriano no consigue debutar Terminamos en Francia Donde el Dijon empató 0 a 0 con el Orién Aníbal Chalá recuperándose de COVID No estuvo presente en este partido El equipo del ecuatoriano sigue en la última casilla Con apenas 3 puntos Hablemos ahora de el Mushu Runa Después de que el Ponchito cayó como local 1 a 0 Ante el técnico universitario Se empezó a hablar de la salida de Ricardo Dillon Estratega que llegó esta temporada Han pasado las horas No se ha hecho oficial Y más bien lo que se puede conocer En este momento Es que Ricardo Dillon continuará en Mushu Runa Eso sí Prácticamente está en la cuerda floja Y todo va a depender del resultado Que consiga contra el Macara de Ambato En la próxima fecha Ricardo Dillon en la cuerda floja Se empieza a hablar de Martín Cardetti Ex-entrenador de El Ponchito Como su relevo Si es que no se le dan los resultados Al ex-entrenador del centro deportivo Olmedo Retornamos al fútbol internacional Nos vamos a la Liga de Francia Repasamos los principales resultados El Reims consiguió una buena victoria De dos goles a uno Ante el Stade Bretois Por otro lado El Paris Saint-Germain Goleó 3 a 0 Al Nantes Anotó Ander Herrera Mbappé Y Sarabia En otro partido El Il y El Lyon Empataron 1 a 1 Anotó Jonathan Bamba Para El In Sequiselic Para El Lyon La tabla de posiciones Liderada por el Paris Saint-Germain Con 21 puntos Segundo El Il con 19 Tercero El Reims Con 18 puntos Retornamos ecuatorianos En el exterior Liga italiana La Lazio En un verdadero partidazo Ganó 4 a 3 Ante el Torino En condición de visitante Felipe Caicedo Arrancó el partido En el banquillo de suplentes Ingresó a la altura De el minuto 73 Y lo más importante Es que consiguió anotar El gol de la victoria El cuarto Al minuto 98 Enhorabuena Por Felipe Caicedo Que le sigue yendo bien En tierras italianas Vámonos ahora A la Liga de Portugal Donde el Sporting de Lisboa Sin mayores dificultades Golió 4 a 0 Al Tondela El ecuatoriano Gonzalo Plata Ingresó a la altura Del minuto 85 No está recibiendo Tantos minutos Gonzalo Plata Ojo porque el día de mañana A la 1 y 45 El famalicado De Leo Campana Se mide Al Sporting Braga Además del Boa Vista De Jackson Poroso Se mide Al Benfica En la Liga De Portugal Cerramos En Holanda Donde el Willem La sigue pasando mal Esta vez cayó 3 a 1 Ante el Vitesse El ecuatoriano John Jeboa Ingresó En la segunda parte A la altura Del minuto 75 Con esto cerramos Ecuatorianos En el exterior Vamos ahora Con la Liga Pro Repasamos los resultados Que se dieron En la jornada Del día Domingo Aucas Y el club Sport MLE Que en un partido Muy muy atractivo Empataron 1 a 1 Para MLE Ganó José Francisco Ceballos Al minuto 7 Lo empató Lisandro Azul Garay Para Aucas Marlon Mejía Fue expulsado Al minuto 31 En otro enfrentamiento El Olmedo Como visitante Cayó 2 a 1 Ante el Orense Que gana Después de Muchísimas fechas No ganaba Desde el retorno De el fútbol Anotó Eder Cetri Y Martín Alaniz Para Orense Mientras que para Olmedo William Ceballos Michael Chalá Fue expulsado En el Olmedo Y la fecha del día de hoy Se cerró con el partido Más atractivo Entre Barcelona Y Liga Deportiva Universitaria Duelo Que arrancó Favorable para Barcelona Al minuto 44 Christian Coleman Puso la primera Y Damián Díaz Puso la segunda Al minuto 54 Parecía que Barcelona Se quedaba con este partido Reaccionó Liga Un error grosero En un rechazo Mal ejecutado Pega en el palo Le rebota Christian Martínez Borja y puso el 2 a 1 Lo empató con un golazo Jordi Alcibar Canterano De Liga Deportiva Universitaria Punto Importante El que consiguió Pablo Repeto En el Monumental Que más que nada Le sirve Para frenar A Barcelona El día de mañana Se termina la fecha Con el duelo Entre el Macará Y el Guayaquil City Hasta aquí Nada más este video Si te gustó No olvides darle me gusta Comentar en la parte de abajo Siempre gracias Esto es Fútbol Total Y nos vemos En un próximo video